Soy un casco nazi, mi kamikazi, me vale verga yo que me meto en apuros, yo siempre me saco fácil, soy un casco nazi, 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 yo no me muero, no tengo cuero, ya dejamos, dejamos. Vente, 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 vente. Mi canal lleno de san rico, la boca reventada, decía, correle mal chante, avísale a mi jefe, pa que la hable al comandante, de pinche volante. La balza de aire salió al instante, los pelos en el vidrio son los de los acompañantes. Soy un casco nazi, mi kamikazi, me vale verga yo que me meto en apuros, yo siempre me saco fácil, soy un casco nazi, mala hierba nunca muerta. Si se muere pero no será muy fácil Soy bien kamikasi, soy un casco nazi Soy una verga compis, soy un casco nazi Bien kamikasi, yo no me muero No tengo cuero Un viejo marihuana, un loco acelerado 28 años de vida divertida Bien suicida cuento lo que me ha pasado Como cuando estuve encerrado Me llevo la chota por culpa de un enreatado Andaba bien fumado Se fue pa' la plaza Me atoró la ley Me llevo para mi casa Llega como cuatro o cinco granaderas Eso es lo que pasa si eres real idea de veras Ay, por eso yo me voy por ahí Nadie me encuentra, nadie sabe nada Ay, me voy y no regreso A donde sea Yo sigo el curso En la marea Ay, por eso yo me voy por ahí Mi castoros es el que mata a mi padre El demonio fue mi tarea Me vale veras y me muero y no me crea Ay, por eso yo me voy por ahí El demonio fue mi tarea 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 El demonio fue mi tarea